¿Ya listo abuelito? ¿Vamos a la abuelito? Eso Cuñado, más atrás han de ser, unos dos más atrás Sí, acaso a este Ahí, 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 cuñado, mira, ahí Más allá, vente más allá No, no, para allá, espérate Vamos, Omar, alzale, alzale Espérate, vamos para allá, hasta el Espérate, vamos Alzale, eso ahí, eso ahí, Omar, tenle, listo, suéltale, suéltale No, ya no cae, suéltale Ponle en dirección al casino, aquí, que quede igualito Eso ahí, ahí está No importa, no importa, alzale un poquito Eso ahí, eso ahí Eso ahí No, no, aquí está otro Espérase, espérase Pero de aquí lo voy a clavar yo Bájate ahí para... Espérate, suéltale, suéltale Espérate, suéltale Espérate Cuñado, regresale un pelito Espérate Va, vale Conférate Perfecto Perfecto.